Un día, todo cambió. Las empresas cerraron. Los empleados fueron a casa. La rueda de la productividad se detuvo. Y aunque la adversidad nos tocó, nunca olvidamos que estamos hechos de resiliencia, coraje y de una fe que nos mueve a contribuir con la reducción del impacto de esta pandemia. Ahora la invitación es actuar. Somos más de 22,000 personas que hemos asumido una responsabilidad compartida de transformarnos, seguir innovando y ser más eficientes que nunca, porque sabemos que sólo así, este será un nuevo inicio. Hola amigos. Al acostarse en las palomas, siguen los problemas en la despedida del PLD para el inicio del final de su era. El presidente de la República, que hemos sostenido desde hace mucho tiempo, es el primer violador de la Constitución de la República, nuevamente emite decretos cuestionables en el periodo de transición, casi finalizando su mandato. Ahora nos referimos al número 270, emitido hace unos días, en que autoriza a una empresa denominada Aeropuerto Internacional Bávaro, Sociedad Anónima Simplificada, a construir un aeropuerto internacional de carácter privado en términos del municipio de Salva León de Higüey. En la zona más próxima a los proyectos turísticos, aquí hay un choque de intereses económicos, hay mucho detrás o muchas cosas que no se conocen. Es una lucha grupal y es una decisión al final del gobierno. Ese es el cuestionamiento, que requiere de múltiples permisos, algunos de los cuales, según se ha trascendido, ya fueron concedidos antes de que saliese el decreto presidencial. Así las cosas. Sobre quiénes son los propietarios de esta empresa es otra incógnita. En los mentideros políticos y económicos se menciona hasta gente muy cercana al presidente Danilo Medina. ¡Qué barbaridad! Llegará el momento en que hay que revisar estas cuestiones y las que haya necesidad de echar hacia atrás, habrá que hacerlo. Eso espera el pueblo, por la necesaria transparencia y moralización del ejercicio de la función pública. Gracias. Hasta un nuevo comentario. La empresa Dorep Medios y el Instituto de Educación Superior arribaron a un acuerdo en el cual Dorep Medios se compromete a transmitir todos los eventos y conferencias que realiza la Academia de Formación a través de su canal CTV. Con la firma de este acuerdo, el Instituto de Educación Superior cede a CTV la exclusividad de difundir todo el contenido televisivo que estos produzcan. Con este pacto interinstitucional, ambas entidades se comprometen a promover sus contenidos de manera conjunta, con el fin de llevar producciones de calidad a la audiencia nacional e internacional. Gracias. 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 Muy buenos días, amados amigos. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticias CTV y mucho más. Martín Severino les acompaña en esta mañana, una mañana lluviosa a causa de esta tormenta tropical, este ciclón tropical que nos está afectando, la número 9 de esta temporada, Isaías. Pero estamos aquí para brindarle el mejor contenido informativo, agradeciendo de que nos hayan elegido como su matinal informativo para darse cuenta y conocer los hechos que ocurrieron en las últimas horas y que en el día de hoy son noticias. Empezando rápidamente con la situación que se vive en el país a raíz de esta tormenta que nos está afectando. En el día de ayer el Centro de Operaciones de Emergencia dispuso varias alertas para las distintas provincias del país. 31 provincias fueron puestas en alerta entre alerta roja, alerta verde y alerta amarilla ante el paso de la tormenta ISAP, que ya se encuentra cerca, cerca de lo que es el territorio nacional. Tal y como podemos ver ahí, entre las provincias que se encuentran en alerta roja, está la provincia de Altagracia. También está lo que es el Gran Santo Domingo, que se encuentra entre las provincias que se encuentran en alerta roja, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, la Romana, la Isla Saona también está en lo que es la alerta roja. En alerta amarilla se encuentra Monteplata, Atomayor, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, la provincia Duarte y Espaillat, así como también San José de Ocoa, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Bauruco, San Juan de la Maguana también se encuentra en alerta amarilla, así como también Monte Cristi, Puerto Plata, que forman parte de las provincias de la línea costera del Atlántico. La alerta verde se mantiene para la provincia de Independencia, para Elías Piñas, para Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y Valverde. Esas son las alertas que ha dispuesto el Centro de Operaciones de Emergencia para estas 31 provincias, ante el paso hoy de lo que es el ciclón tropical Isaías, la novena tormenta que pasa por nuestro país. Antes de todo esto, queremos ponerle a ustedes, queremos presentarle, por si usted no tiene conocimiento, de lo que es o lo que representa el color de cada alerta, para que usted esté pendiente a esta situación. Mire, la alerta verde le dice a la población que debe estar atenta ante el posible impacto de un fenómeno atmosférico. La alerta amarilla indica que la población debe estar preparada para el evento y dirigirse a un lugar seguro en razón de que éstas se encuentren en riesgo. Y la alerta roja, atención, es para las áreas expuestas a un mayor peligro, así como son ríos, arroyos y cañadas, todas esas viviendas y lugares que estén en las cercanías de ese tipo de afluentes, tendrán mucho más cuidado. Esta indica, la alerta roja, que la población debe de estar lista para la tormenta, poseer su bulto de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes de que el impacto del fenómeno golpee el territorio nacional. Esas son las alertas que se disponen o que dispuso en el día de ayer el Centro de Operaciones de Emergencia ante el paso de esta tormenta. Hoy se esperan fuertes lluvias, se esperan que los efectos de la tormenta de Isaías estén de paso por la República Dominicana. Desde ayer, en horas de la tarde, se estuvo sintiendo lo que son estos vientos. Estos vientos provocaron, señores, que varios postes de la iluminación del puente de la bicicleta ahí para cruzar desde el Distrito Nacional o la capital hacia Santo Domingo Oeste, se cayeran. Una ciudadana reportó esta situación en el día de ayer y eso estuvo ocasionando un poco de entaponamiento en esa zona. Tenemos las imágenes ahí. Para que ustedes vean cómo estuvo esa situación y la fuerte brisa, cómo demolió o cómo tumbó esos postes que dan ahí, que brindan la luz para las horas de la noche. No, esa situación es en Puerto Rico, señor director, donde ya el fenómeno atmosférico Isaías está haciendo efecto. Tenemos el otro video ahí de la situación que ocurrió en el puente de la bicicleta. Justo cuando cayeron los postes del tendido, vamos a decirlo así, que brindan la luz y todavía esas son las situaciones que están pasando y todavía, todavía no se han sentido los efectos directos de lo que es la tormenta de Isaías. Eso habrá que estar pendiente a esas situaciones. Hacemos un llamado a esas personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas, a que estén pendientes y que si usted se encuentra entre una de estas provincias que fue puesta en alerta roja o en cualquiera de las alertas, debe de tener cuidado y estar preparado y pendiente a los boletines y a las informaciones que brindan las instituciones de seguridad. Hablando de instituciones de seguridad, el presidente de la República, Danilo Medina, se estuvo reuniendo en el día de ayer con las instituciones o el centro de operaciones de emergencia de la República Nacional. Esta situación viene a raíz de la llegada de la tormenta de Isaías ante el inminente paso del ciclón tropical Isaías. El presidente Danilo Medina se reunió con los miembros del Comité Nacional de Emergencia para tratar las acciones que se van a tomar en torno a esta situación. Eso fue ayer en horas de la tarde, cuando el Comité Nacional de Emergencia se estuvo reunido con el presidente Danilo Medina. Ahí se estuvieron tratando las acciones a tomar. Ahí vemos presente al director del COE, así como también a diferentes miembros de este comité, de esta comisión de emergencia que está encabezada por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Esta situación, esa reunión fue llevada a cabo en horas de la tarde del día de ayer para tratar el tema de lo que es la tormenta Isaías en Puerto Rico. Esta tormenta ha continuado azotando, veremos las imágenes ahí de cómo está la situación en Puerto Rico ante el paso de esta tormenta. Usted sabe que todo lo que afecta a lo que es Puerto Rico directamente nos afecta a nosotros por encontrarnos prácticamente, encontrarnos en la misma línea geográfica y estamos en la misma trayectoria del paso de los huracanes. Ese es uno de los videos que muestra cómo está el viento en la vecina isla de Puerto Rico. Ustedes ven ahí en esas imágenes cómo está el oleaje en Puerto Rico y cómo está la situación. Eso es previo a que comenzaran los aguaceros y comenzaran las lluvias ahí. Miren luego de cómo cuando comenzaron las lluvias, el fuerte viento y las fuertes lluvias, cómo tenían ahí esa parte de Puerto Rico. Ahí para que ustedes vean una idea de cómo están los vientos de la tormenta Isaías que están entre 65 y 75, los vientos máximos de la tormenta Isaías que ahora mismo está cerca de lo que es tocando suelo puertorriqueño y que esta mañana se espera que esté ya presente en la República Dominicana. El fenómeno atmosférico presenta características de ciclón tropical. Está ahora mismo a 800 kilómetros al suroeste de la isla Saonas con vientos que sobrepasan los 75 kilómetros por hora y se mueve hacia el noreste con una velocidad de 37 kilómetros por hora. Ya usted sabe, si usted va para la calle, debe estar pendiente con su paraguas y todo lo demás para que las lluvias no lo sorprendan porque sí estarán acaeciendo aguaceros en el día de hoy en todo el territorio nacional. Vemos ahí como toda la República en el mapa que presentábamos de las alertas, se encuentra bajo distintas alertas, cinco provincias en alerta roja ante el paso de esta situación. Usted que se moverá aquí en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, así como también el Ceibo debe de estar pendiente a toda esta situación que estará generando la tormenta tropical Isaías. Eso es lo que se espera y ante esta situación el futuro ministro de Educación, Roberto Fulcar, estuvo hablando y brindando ayuda no tan solo del personal humano sino de equipos al gobierno central en caso de que sea necesario por los efectos que pudiera estar ocasionando la tormenta Isaías en nuestro territorio. Fulcar estuvo hablando de esta situación y ofreciendo estas declaraciones. En el día de ayer escuchemos. ...de coherencia en su planteamiento, en su pensamiento y en su visión sobre cómo debe conducirse la República Dominicana. Como ustedes recordarán y recordará el país, durante el proceso electoral y a propósito de la llegada de la pandemia del COVID-19, Luis Abinader propuso esa cumbre para que fuera presidida por las autoridades presentes, actuantes. Esa cumbre no fue acogida por el gobierno y nosotros llamamos a la sociedad a realizar una cumbre y realizamos la cumbre por la unidad y la recuperación nacional con la participación de más de 3.000 organizaciones. A mí me llena de satisfacción el hecho de que en ese acto de coherencia, ahora Luis Abinader, que va a encabezar los destinos de la nación dominicana, haya reiterado esa convicción sobre un gobierno que tome en cuenta las opiniones, los valores, las propuestas y las ideas de todas las fuerzas sociales y políticas del país, porque esta es la nación de todos. Este es el país de todos. Y las soluciones a los problemas debemos encontrarlas entre todos. ¿Ha recibido alguna respuesta de alguno de los sectores, alguna llamada, alguna comunicación? No lo sé, no sé si alguien se ha comunicado con el presidente, porque es muy reciente su declaración. Pero sabemos, sabemos que la sociedad dominicana va a responder positivamente a ese gesto de coherencia del presidente Abinader. Roberto, Isaías amenaza al Estado Dominicano. ¿Han contemplado ustedes algunas medidas? ¿Han planteado algo? Mira, la verdad es que todavía nosotros no estamos en el gobierno y queremos ser absolutamente respetuosos de la institucionalidad. Obviamente, en cada área, en cada sector del Estado Dominicano, nosotros tenemos equipos debidamente preparados y listos para acompañar a las autoridades y ayudarles en todo lo que fuera necesario para beneficio del país. Enfocar cómo va la comisión de transición. ¿Va todo bien? Vamos trabajando aceleradamente. Roberto, el coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de responsa tanto en materia tecnológica como en capacitación, tanto al personal docente como a los propios estudiantes. ¿Qué concretamente está contemplando para su administración en el Ministerio de Educación en materia de preparación en el ámbito tecnológico para profesores y para estudiantes? En el anuncio que vamos a hacer próximamente sobre la solución al año escolar 2020-2021, el país va a conocer descambios dramáticos, descambios y transformaciones fundamentales. Ahí estuvieron las declaraciones de Roberto Fulcar, próximo ministro de Educación, quien hablaba de la situación y las proposiciones que estará ejecutando el gobierno de Luis Abinader, así como también que están preparados ellos en las diferentes localidades del país para tratar de ayudar a lo que es el gobierno en caso de que sea necesario o que se vea en la posición de tener que brindar ayuda a los ciudadanos ante el paso de la tormenta tropical Isaías que estará llegando a nuestro país en las próximas horas. Fulcar también dijo que estará emitiendo en los próximos días cuál será su veredicto final en torno a la situación de cómo iniciará este próximo año escolar, año escolar que tiene la incertidumbre que de comenzar de una modalidad digital tendrían ellos que estar preparando a lo que son los docentes que no están bien preparados o adecuados con lo que es el manejo de la tecnología o de esta nueva forma de educación que se estará implementando a raíz del nuevo coronavirus y todo lo demás, así como también los padres de muchos niños, de muchos alumnos que no cuentan con las facilidades ni con las herramientas para poder desarrollar el contenido que se estará enviando a través de las distintas plataformas digitales que estará utilizando, que estaría utilizando el Ministerio de Educación para dar continuidad al año escolar. La ADP decía en el día de ayer que es riesgoso, es sumamente riesgoso dar inicio al año escolar en este mes que se aproxima, el mes de agosto, pero veremos cuál será la decisión final de Roberto Fulcar, luego de que estuvo realizando una serie de reuniones con distintos sectores para tratar de consensuar una decisión final que dé apertura ya a una de las modalidades o la modalidad que se utilizará para el año escolar 2020-2021. Es momento de irnos a una breve pausa tras el retorno. Tenemos más informaciones aquí en Noticias ITV y mucho más. Usted no se mueva. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de 2 metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores, se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. ¡Por fin! ¿Y dónde tú estabas? ¿Tenemos una hora esperándote, hermano? ¿Y qué? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene Multiplay de Wynn! ¡Baraja el aburrimiento, compadre! Pero ven acá, de tose yo. Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Wynn Telecom. Wynn Telecom. Comparte sin límites. Lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y honrones, donde llueve café, y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo y en el orgullo de nuestra bandera. lo vamos a lograr. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con más del contenido de Noticias CTV y mucho más. A esta hora de la mañana, Martín Severino continúa con ustedes. Una denuncia fue realizada en el día de ayer por un pasajero que ingresó al país por medio del Aeropuerto Internacional de las Américas. Ustedes saben que se dispuso o se han dispuesto una serie de controles en los aeropuertos para la llegada de pasajeros o de personas que estarán arribando a nuestro país, incluidas a ellos la información o la documentación de que esas personas están libres de lo que es el COVID-19 y cualquier otro tipo de riesgo que ha dispuesto esta situación de pandemia a nivel mundial. Pues este joven arribó al país en el día de ayer y mientras ingresaba él pasó por el área donde se supuestamente se tiene que dejar una documentación en la que se muestra que usted está libre de coronavirus, que el pasajero está libre de coronavirus, pues él hizo su video, pasó por el área donde se tiene que mostrar la documentación y sorprendentemente en el área no había nadie. El joven salió del aeropuerto y al salir del aeropuerto mostró el documento que supuestamente tenía que entregar y que no encontró a nadie en el área dispuesta para entregar la documentación. Pasemos a escuchar esta declaración o este anuncio que hacía este joven en el día de ayer. No hay nadie quien entregar el papel, nada, esto es todo allá. No son tan brutos que por lo menos un buzón pueden poner para que el buzón por lo menos el hallante de que lo dejaron y algún día lo van a leer. Pero, aquí es que estamos. Todo eso es cuento nomás. Míralo ahí, salí ya a la calle con mi papá, nadie me pidió nada. Ponen a uno de tonto en el avión, a uno escribir cosas para después no recoger nada. Si no van a recoger nada, no van a cenar con estos papeles, no ponen a la gente de Mojiganga. Hoy es 28 de julio de 2020. Ahí está el video del joven donde este hace esta denuncia de que no había nadie cubriendo el puesto donde supuestamente debe de haber una persona, un miembro, un trabajador de lo que es el Aeropuerto Internacional de las Américas o del personal de salud recibiendo a los pasajeros y recibiéndole esa documentación donde se muestra que esa persona que está ingresando al país está libre del coronavirus. ¿Quién sabe cuántas personas aparte de ese joven cruzaron y pudieron ingresar a nuestro país sin que mostraran la evidencia de que están libres de coronavirus? Entonces, ¿así si no podemos continuar? ¿De qué vale así las medidas de restricciones? ¿De qué vale nosotros poner todas estas trabas y todas estas situaciones y cordones para impedir la llegada del COVID-19 si al momento de que los pasajeros llegan a nuestros aeropuertos eso es lo que sucede? Hay que ver si esa situación está sucediendo en otros aeropuertos internacionales del país Ustedes vieron cómo en días pasados nosotros presentamos aquí en Noticias CTV y más cómo estuvo la situación en el aeropuerto internacional del Cibao luego de que las personas escucharan que no se le iban a realizar las pruebas PCR entonces tenemos en esta semana dos situaciones que han acontecido en el aeropuerto esa que sucedió en el aeropuerto del Cibao entonces ahora circula este video de este joven haciendo esta denuncia de que no hay nadie que esté recibiendo en el aeropuerto internacional de las Américas lo que es la documentación la acreditación que muestra que esa persona que está ingresando a nuestro país está libre de coronavirus que no sabemos de dónde vienen las personas y cómo está la situación global con este rebrote que ha existido en Estados Unidos donde ciudades como Miami han vuelto atrás en lo que es el nivel de cuarentena nivel de protección y las medidas se han incrementado ante este rebrote no sabemos si esa persona viene procedente de Colombia viene procedente de México o de Argentina o quizás de Brasil donde los casos de coronavirus ustedes saben que están al tope en esos países de la región latinoamericana y centroamericana entonces autoridades un llamado a las autoridades si vamos a poner los controles no solo lo hagamos de boca como se bien se dice en el lenguaje dominicano no solo hablemos de boca y pongamos pongamos esta situación de que se están tomando las medidas y demás cuando realmente no se está haciendo un llamado ahí a las autoridades no tan solo del Aeropuerto Internacional de las Américas sino también a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que deben de estar pendiente ahí a la ERTA a todo lo que ocurre en esta situación porque de que no vale que nuestros ciudadanos que arriban al país estén llegando infectados que no se estén tomando los controles porque ustedes saben que sucede cuando una persona arriba a un país este va a visitar sus familiares va a compartir que cuánto tiempo sin verte que bueno verte ahí vienen los abrazos y demás y si esa persona está contagiada ustedes saben el gran número de contagios que estará ocasionando ese individuo y ni hablar si es un turista que llega a nuestro país para alojarse en uno de nuestros hoteles estará contagiando inmediatamente a toda la persona que tenga contacto con él en uno de esos hoteles del país así está esa situación en torno a lo demás el COVID-19 ayer no hubo reporte no hubo informe perdón o rueda de prensa por parte del ministro de salud pública quien se encontraba en la inauguración de lo que es el proyecto de la termoeléctrica Punta Catalina que fue inaugurada en el día de ayer y que esta inauguración fue calificada como imprudente por parte del presidente del PRM en la ciudad de Santiago escuchemos estas declaraciones donde este califica de imprudente la inauguración de Punta Catalina tras esta obra ser señalada como un foco de corrupción por parte de la administración actual la república por prudencia por tolerancia puede esperar sentarse con las nuevas autoridades porque Punta Catalina ha sido muy cuestionado esa es la reina de la corrupción de la administración saliente creo que es muy desafortunada lo que ha hecho el presidente de la república ingeniero Andrés Cueto presidente del PRM en Santiago yo pienso que muy apresenta esta declaración del ingeniero Andrés Cueto presidente del PRM en Santiago quien calificó de imprudente esta situación de la inauguración de la central termoeléctrica de Punta Catalina una obra que costó muchísimo al estado dominicano que se vio envuelta en muchas situaciones muchas investigaciones para determinar que sucedió una obra que estuvo muy sobrevaluada y todos sabemos la historia de Punta Catalina y todo lo que estuvo arrojando quien está al lado de Andrés Cueto presidente del PRM es el diputado de Santiago Ulises Rodríguez Ulises Rodríguez dijo que se tiene que seguir implementando Ulises Rodríguez es del PRM diputado del PRM en Santiago Ulises Rodríguez estuvo diciendo que el gobierno debe centrarse y continuar pendiente a lo que es el tema de salud el tema sanitario que es lo principal ahora mismo que se necesita pero que no se debe descuidar lo que es el aspecto económico de la República Dominicana hay que estar pendiente a toda esta situación de COVID-19 la situación sanitaria la situación de los hospitales el aumento de los casos la compra de insumos y todo lo demás que hay que necesitar para el COVID-19 pero a la vez dijo que no podemos descuidar la economía local escuchemos las declaraciones de Ulises Rodríguez miembro del PRM y diputado por la ciudad de Santiago lo tenemos por ahí vamos a pasar brevemente a escuchar a Ulises Rodríguez quien estuvo hablando de esta situación que podría empeorar la situación del COVID-19 ¿cómo lo ven ustedes y qué medidas se deberían tomar? si lo del ciclón que se acerca es preocupante porque lo del COVID-19 estamos viendo ahora la parte de salud pero señores viene también una situación que con la economía está severamente golpeada se han caído las recaudaciones de manera fuerte una caída estrepitosa entonces toda medida que se tome tiene que ser preservando primero la salud pero también planificando la parte económica la recuperación económica de manera que vamos a esperar a ver qué va a pasar son fenómenos de la naturaleza esperamos que no toque el país porque si encima del tema de esta pandemia que nos ha golpeado tan fuertemente nos ha golpeado un ciclón pues adiós que nos haga recompensar ahí está toda la razón para Ulises Rodríguez quien hablaba de que con esta situación que tenemos actualmente del COVID-19 donde ya superamos los más de 60 mil casos las más de mil muertes en el día de ayer se reportaban mil 492 noventa y dos nuevos casos de COVID-19 en el país habrá que ver qué estará sucediendo tenemos esta situación tenemos la situación económica y golpear que este ciclón tropical nos golpee duramente sería un golpe doloroso para no tan solo la economía local sino también para lo que sería todos los sistemas y todos los sectores de la República Dominicana recordamos en el día de hoy a tempranas horas de este jueves estará llegando o tocando territorio nacional la tormenta tropical Isaías quien tiene características la cual tiene características de ciclón tropical nuestro territorio estará siendo tocado por este fenómeno atmosférico si usted no ha salido por favor llévese su paraguas recuerde tomar las medidas de prevención y si usted vive en una zona de riesgo o una zona que desborda un río una cañada y demás tenga cuidado y tenga cuenta así como también tenga pendiente las informaciones que estará dando el centro de operaciones de emergencia y los demás organismos de seguridad del estado para el paso de la tormenta tropical Isaías que estará tocando territorio nacional este lunes esta situación habrá que seguirle dando seguimiento habrá que ver lo que dice la ONAMEP en las próximas horas del desarrollo de este fenómeno atmosférico a primera hora se informaba que este ciclón tropical estará causando o cambiando que se espera que en las últimas 48 horas luego de que este llegue al país su situación esté cambiando y se esté debilitando esperemos que se siga degradando y que quede lo que es en una onda tropical que no afecte tanto a nuestro país que no nos conviene realmente recibir un golpe tan fuerte por parte de la naturaleza lo que si necesitamos el agua y más en la zona sur donde se han reportado grandes sequías grandes periodos de sequías y esa zona de nuestro país necesita ser bañada o necesita ser mojada por así decirlo de una buena agua para los productores y demás pero no todo es malo en torno a las últimas situaciones que han estado aconteciendo en referencia a lo que es el clima las aguas reportaba el director de la de la de la casa Alejandro Montaz que estas aguas que han estado cayendo en los últimos días han ayudado a que el sistema de el sistema de la casa o el sistema fluente del país pueda estar dando mucho un mayor número de de litros de agua a la población y que se esté brindando un mejor servicio de lo que es el agua potable en los diferentes sectores no solo de la capital sino también de gran parte del país esperemos que los fuertes aguaceros que estarán cayendo en el día de hoy no afecten del todo a lo que es nuestra república y que esas personas que viven en zonas de peligro puedan realizar y moverse importante lo que decía y señalaba Ulises Rodríguez acerca de la situación del país el gobierno saliente así como también el gobierno que estará tomando posesión el próximo 16 de agosto deberán estar trabajando unidos no tan solo en la situación referente a COVID-19 sino en la situación que podría desencadenar el paso de la tormenta Isaías del ciclón tropical Isaías por el territorio nacional que luego de que toque nuestra zona geográfica se estará dirigiendo a lo que es el noreste sureste o este sureste de la república continuando su paso hacia las Bahamas Puerto Rico República Dominicana y Bahamas casi siempre son afectadas por los mismos fenómenos atmosféricos todo ciclón y toda tormenta tropical que afecta a lo que es la vecina isla de Puerto Rico siempre termina afectando lo que es la República Dominicana esperemos que esta situación no se desencadene no genere actos de de desastres naturales o actos de inundación no tan solo en nuestro país sino en nuestro hermano país de Puerto Rico donde vimos las imágenes ahí de como está la lluvia y el fuerte viento azotando esa nación puertorriqueña tenemos que seguir dando seguimiento al paso del fenómeno atmosférico Isaías para determinar y ver que podemos hacer usted salga con su paraguas y esté preparado hasta aquí ha llegado esta emisión de Noticias CTV y mucho más para mí Martín Severino ha sido un placer poder llegar hasta sus hogares así como también lo ha sido para este equipo de profesionales que día a día lleve esta propuesta informativa hasta sus hogares la cita es mañana a las 7 de la mañana donde nuevamente nos estaremos reencontrando para llevarles a ustedes los hechos que fueron noticias en las últimas horas tengan todos de mi parte y de parte de todo el equipo de CTV un feliz resto del día contenidos de manera conjunta con el fin de llevar producciones de calidad a la audiencia nacional e internacional Hola amigos al acostarse en las palomas siguen los problemas en la despedida del PLD para el inicio del final de su era el presidente de la república que hemos sostenido desde hace mucho tiempo es el primer violador de la constitución de la república nuevamente emite decreto